En esta mañana queremos dar una declaración conjunta entre el gobierno nacional representado por el Ministerio de Transporte por supuesto el señor Secretario General de la Presidencia de la República y la Cruzada Nacional Camionera que los representa los cinco líderes digamos que individualmente estuvieron representando a la Cruzada aquí a mi lado está Orlando Pedro Aguilar, Jorge, Marco Estobal y por ahí está Caldas representando a los conductores la dignidad camionera y el gobierno de Colombia el Ministerio de Transporte anunciamos al país que hemos llegado a un acuerdo con el siguiente alcance primero se levanta la inmovilización del transporte de carga promovida por las cuatro organizaciones que conforman la Cruzada Nacional por la dignidad camionera a partir de este momento en esta mañana segundo Colombia sostiene el régimen de libertad vigilada actualizando por supuesto los valores de referencia para que reflejen la realidad de los costos de operación en condiciones de eficiencia en aquellas rutas donde exista alguna distorsión alguna diferencia entre el costo real y el de referencia el gobierno hará una intervención temporal para eliminar esta distorsión y de inmediato se convoca con carácter obligatorio al observatorio de carga para hacer análisis profundos sobre el sistema de costos de transporte tercero se mantiene el esquema uno a uno de gestión del parque automotor como mecanismo para promover su modernización proteger el patrimonio de los transportadores y reducir la sobreoferta el acuerdo incluye el compromiso del gobierno nacional de establecer procedimientos claros para facilitar a los pequeños transportadores y eliminar la ilegalidad y la corrupción el gobierno nacional y la Cruzada por la dignidad camionera coinciden en que en Colombia debe lograrse con los aportes de todos los actores que conforman la cadena del servicio público del transporte de carga una política pública moderna eficiente transparente equitativa y competitiva que tenga en cuenta los intereses de los pequeños transportadores y que responda a la importancia que tiene el sector para el desarrollo social y económico del país agradecemos muy especialmente a los veedores principalmente a los garantes principalmente a Monseñor Luis Augusto Castro quien nos acompañó en largas jornadas a los garantes de Naciones Unidas y a la doctora Gloria Flores 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 y a la doctora Gloria Flores